Es una forma de reconocer nuestro trabajo que todos los días llevamos a cabo y es un orgullo para nosotros que se pueda visibilizar eso y lo podamos mostrar. ¿La pandemia logró eso? ¿Que se pudieran mostrar ustedes el trabajo que hacen diariamente? Quedó más visual, o sea, siempre el trabajo fue el mismo, tuvimos que modificar algunas cuestiones y adaptarnos a lo que la pandemia nos arrastró, digamos, pero esto nos permitió también visibilizar nuestro trabajo. Ha sido muy importante para nosotros, como profesionales, que seamos reconocidos socialmente. Como dice Carla, es algo que nosotros hace mucho tiempo venimos haciendo. La pandemia nos llevó a modificar algunos aspectos de nuestro trabajo, pero nos llevó también a fortalecernos como profesionales, a aunar esfuerzos y a trabajar juntos para poder paliar y salir de todo esto juntos. En la terapia intensiva específicamente cambia la relación, es muy importante también lo que nos ocurre con el tema de la familia, que queda de al lado de afuera, entonces es como que quedamos en el medio entre el paciente y el familiar y la contención para nosotros se amplió hacia la familia y hacia el paciente. Es como hacer un poco de nexo. Y sí, buscamos aún en la terapia, aunque son pacientes que muchas veces están en coma o están con comas leves, buscamos estar presentes todo lo más que podamos y hacerselo sentir. De hecho, ellos muchas veces nos dicen que después reconocen voces. Entonces, bueno, no sabemos hasta dónde están tan dormidos y por eso hacemos hincapié en que el cuidado para nosotros es lo mismo que si estuviera despierto. El reconocimiento en realidad, en general, hablo por todos los enfermeros, yo creo que nos pusieron en un lugar más visual que la gente, la comunidad. Si bien ya nos reconocen por su lado porque uno ve el sentimiento en la gente, pero en esta situación de pandemia y todo, la gente es como que está más abierta, nos reconoce más. Yo estoy en el área de guardia adulto, de emergencias. La realidad es que tuvimos que cambiar un montón de cosas. Tuvimos nuevos protocolos a los que nos tuvimos que ajustar, pero como decían las chicas, nos pudimos fortalecer como equipo también. Logramos sacar diferencias o cosas que podían llegar a haber para poder estar todos juntos trabajando por una misma causa. Muy agradecida en nombre de todos mis colegas y compañeros del servicio. Para nosotros fue innovación porque en realidad nosotros trabajábamos con otro tipo de paciente. Obviamente que con la pandemia y el contexto cambió todo, pero el servicio cambió totalmente porque pasó de ser de sala de cirugía a sala COVID. Yo creo que sí, que va a seguir cambiando. Día a día, todos los días hay cambios, hay cambios en los protocolos. Para mejorar la calidad y la atención de la sala siempre se están probando nuevos protocolos y repensando nuevas formas de trabajar.